Amigos de WorldVentures, estoy con el distribuidor regional de marketing, Mr. Ed Blunt. Ed, tell us a little bit about your story. First of all, I'm very impressed because I only speak one language and I barely speak the one language very good. He's bilingual, so I'm learning from him. Primero que nada, estoy super impresionado porque yo solo hablo un idioma y estoy aprendiendo de él. So I saw this idea five years ago, got started in the business about four and a half years ago. Yo vi esta idea hace cinco años y empecé hace como cuatro años y medio. Me entusiasmé con la oportunidad de poder ayudar a la gente. Es un negocio de la gente ayudando a la gente. Eso es lo que me movió inicialmente, pero luego empecé a ver el tamaño y la perspectiva de lo que esto puede ser. Viajar, diversión y dinero. El estilo de vida más grande del mundo. Y ahora lo estamos llevando a nivel mundial. Work like you have nothing. Trabaja como que no tienes nada. And be grateful like you have everything. Y esté agradecido como si lo tuvieras todo. Let's go. ¡Vamos! Gracias Ed. Gracias. 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 Gracias.